¡Vamos abajo! ¡Ahí lo tenemos que te responde! ¡A la nueva era de Raptor Recoño! ¡Aquí la de los campos antes! ¡El pobo se va corriendo la broca! ¡El pobo se va corriendo! ¡Ahí lo tienen crecido, plantado, medio! ¡Merio, de broca! ¡Aquí es pez! 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 ¡Por ahí se ve que bueno! ¡El Lazo, bueno! ¡Molite de este gol! ¡Aita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los barrenos en el relo! ¡Los barrenos en el relo simplemente espectacular también! ¡El chiste! ¡El chiste Richard Góndora con la sobra! ¡Mira! ¡Va a atacar el viejo cámara!